Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? De nosotros. ¿De nosotros? De lo nuestro. De lo nuestro. ¿Hay eco aquí o qué pasa? Tengo un retraso. Mental. ¿Eres tonto? ¿Vengo en mal momento? A ver si vamos a hacer algo de lo que luego nos arrepintamos. Hostia. Ah, no. ¡Joder! ¡Te fallaste, mi novio! ¡A la mierda! ¿Qué haces, coño? ¿Qué haces? ¿Para resbalar, coño? ¿Para resbalar? ¿Para resbalar? ¡Tu puta cabeza resbala, hostia!